gente previa river racing estrellita estrellita dorada de sin fogos y vengalita de sin fogos, vamos con la vengalita, inicio ahí va la vengalita, uy, ahí va la vengalita, tiene problemita, ahí va casi tiene problemita, ahí va, así cómo queda la luz dentro de poco termina está muy linda sigue, está con mate acá al lado mío está muy buena la de sin fogos vamos a volar wow, cómo pega está buenísimo y bueno, sigue, sigue, sigue wow, un minuto está durando se está deshaciendo de una manera bueno, esa fue la vengalita previa, independiente, previa, uy, previa de river racing hablamos con la estrellita dorada, la más grande sin fogos no veo un carajo ahí va, la estrellita esta es la mejor está en hermoso estado, para navidad, navidad, va a sonreír el hongo esto está muy buena no veo un carajo, está buenísimo esta es la vengalita esta es la vengalita esta es la vengalita esta es la vengalita está muy linda sin fogos, eh como los productos sin fogos y así termina esta fue la previa river racing hoy es la fecha así que bueno, vamos a ver la fecha en la descripción del video mucha gente saludo a toda la gente del grupo que está pidiendo que tire esto un saludo a la gente del grupo a toda la gente de youtube mis suscriptores chau gracias